¿Es video? El nivel de Vigón, mira, el nivel de Vigón, su prime. Vigón igual, puede pagar una... No, puede pagar otra cosita, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, 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 sí. No, no puedo, no la quiero, no la quiero, no la quiero. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? No, no puedo, esto es el secreto del equipo. Hasta ahí no va a llegar, lo vamos a decir en la taberna. La mantequilla y el salsino. Uh, de platé. Soltita de papa. Ayúl, ¿le puede explicar a la gente todo el tema de la microbiota intestinal, todo? ¿Usted puede hacer un video, un postre? Sí, claro que sí. Con gusto. de cómo incluye la microbiota en el sistema nervioso central de las personas. ¿Te puede explicarle acá a la gente? Sopa de zanahoria para la vista. Qué vieja. Te está vengando la del arroz, ¿no? ¡Vallito! ¡Vallo! ¡Vallito! ¡Voy! ¡No puede ser! ¡Qué pesado! ¡Susupido! Salme con uno un poquito más. Me tiró la mitad del arroz, boludo. Fue el niño, güey. No vino el gordo y no hay problema. Me quedo dos segundos abajo. Me quedo dos segundos abajo. La segunda pasada. La segunda pasada. Dirección ocho. Dirección ocho, la saca. ¡Sigue! 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 A ver, Luis, a ver. ¡Pichón! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Rápido! ¡Dos! 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 ¡No! ¡¡Faffa! ¡Tres! ¡Viva! Uno, cuatro, tres, dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vaya ahí, tu tiro está espectacular. Si va largo está espectacular. Es gol, mirá lo que te digo. Es gol. Las dos áreas están muy malas muchachos, estén atentos a favor y en contra. En contra, atentos a los rebotes. Vivo de un compañero. Vamos, 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 vamos. Muchachos, vamos a mantener el plan de fuego, 90 minutos. Vamos a mantenerlos arriba, gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, listo. Atentos ahí, eh. Los juegos van a necesitar, eh. Vamos, listo. Vamos, listo. Vamos, listo. Vamos, listo. Dale, dale, muchachos. A ver, cae, cae. Controlamos los momentos. Controlamos el partido. Un momento, muchachos. Ya lo están diciendo todos. Es importante mantener los valores. Disciplina. Disciplina táctica, disciplina de comportamiento. Respeto. Compromiso. Sobre todo, humildad. Tenemos un plantel de mucho talento, pero que tiene que ser solidario en el esfuerzo. Que tiene que ayudar al compañero. Que tiene que matarse por él. Que tenemos un equipo también con mucha experiencia para saber que nos conviene en cada etapa del juego. ¿Sale, muchachos? Es, eh, única responsabilidad de nosotros mantenernos arriba en la tabla. Depende de nosotros nada más. Enfoquémonos en eso. Partido a partido. Dale. Venga. ¡Uno, dos, tres, tres! Loc'ai. minor. eler. Unido. Unido. Clar Bo Rocket, unido. Viper. Si locations, te loopas nuestros costos sanitarios. Obviamente mucho És la 이런 habilidad de servicio. Unido. Unido. Drs. Bajajajajajajajajajajjajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja . ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ese es el famoso cabello del Muñoz! ¡Mira! ¡Debo cortar! ¡Vale! No, no me la reza, hermano. Dale, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Prasima!